Gracias. Buenas tardes a todos. Como os decía, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como era de esperar, el nivel de convocatoria es espectacular. De verdad que os agradecemos muchísimo que nos acompañéis en esta tarde aquí hoy con Rafa Nadal y con Paco de Bergia, que es el director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica España. Hace no demasiado, yo tenía la fortuna de andar por aquí en esta misma Flapsis con Rafa, estábamos grabando un esposo en el que él hacía de comercial, y andabas intentando recuperarte de distintos problemas físicos y no desvelaré nada, si os cuento que me dijo, bueno, ¿y qué expectativas tienes? Y me dijo, bueno, yo volveré a intentar dar todo lo mejor de mí y hasta donde me llegue. Bueno, pues donde le llegas de nuevo para ser el número uno del mundo y para terminar un año más este 2017 como la primera raqueta del planeta. Y además para darnos a todos un montón de lecciones por el camino de valores, de entrega y de lo que debe ser un deportista. Así que nuestra más cordial enhorabuena, Rafa, por habernos dado otra vez esta fantástica alegría, y si queréis aplaudirle también podéis. Gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, también nos acompaña nuestro director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica España, don Francisco Borgia. ¿Cómo estás, Facón? ¿Qué tal? Carlos, encantado de estar con vosotros. Hoy, además, aquí estamos no solamente para darle la enhorabuena a Rafa, que evidentemente también y seguramente cada uno de los españoles lo haría, sino para hablaros de una experiencia que verdaderamente es una experiencia muy novedosa, porque la verdad es que lo que vamos a ofrecer a los aficionados y al público en general aquí en esta flagship durante los próximos días, 12 días, es una experiencia absolutamente especial. Y es que a Rafa le hemos visto con muchos trofeos en su vida, pero le hemos visto generalmente en una superficie de tierra batida, o en la hierba, o en el cemento, o en las pistas duras, pero lo que no le hemos visto es con sus trofeos en casa. Bueno, esos trofeos siempre van al Museo de Manacor, y por primera vez salen algunos de esos trofeos los más representativos, algunos espectaculares, como la medalla de oro de las Olimpiadas, Wimbledon, los trofeos más importantes de Roland Garros, la Copa Davis, algunos muy llamativos en su carrera, como Monte Carlo, que prácticamente se lo han dado en propiedad, el Godó, que van a estar durante los próximos días en esta flagship de Telefónica para que la gente pueda verlos. Nosotros tendremos también la oportunidad de acompañar a Rafa para echarles un vistazo fuera de su museo natural, que es en Manacor. Y yo creo que, Rafa, debes entender que para la gente ver esos trofeos de cerca debe ser una experiencia, porque todos estamos detrás de ti cuando tú estás ahí ganándolos. Bueno, repito, buenas tardes. Entonces, a ver, imagino que como cualquier seguidor del deporte, pues poder ver trofeos que, bueno, solo se ha visto por la televisión, pues sí que siempre tienes la curiosidad de verlos en directo, igual que me pasa a mí con cualquier otro deporte, o que me pasa a mí con el mismo tenis cuando tenía 14, 15, 16 años. Bueno, son esos trofeos quizás emblemáticos que ves recoger a todos esos deportistas por televisión. Y bueno, yo creo que para todo el mundo ver según qué tipo de trofeos pues siempre llama un poquito la atención y nada, muy contento de sacarlos de mi museo en la academia para tenerlos aquí en la flagship de Telefónica. Y para nosotros, Paco, un verdadero orgullo como Telefónica ser capaces de traernos estos trofeos de Semana Corp, ¿no? Puedes imaginarte. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, ante todo, quería saludarte, Rafa, a todos vosotros en nombre de José María. A José María le hubiera encantado estar aquí. Este es el tipo de actos que, como tú sabes, le gusta a José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica. Pero bueno, los reguladores le han reclamado esta mañana en Bruselas y se ha tenido que ir y me han cargado de dar un abrazo muy fuerte de su parte y, bueno, darte la bienvenida, que estás en tu casa, estáis todos en vuestra casa. Y agradecerte muy personalmente que por primera vez en la historia de la academia, desde que está el museo, el gran museo en la academia, pues hayan salido estas pequeñas, pequeñísimas muestras de todo lo que tiene allí, ¿no? Porque la academia es absolutamente espectacular. No sé si ha visto... Había que embargar el edificio completo para ponerlos todos. Absolutamente única, absolutamente única. Es mucho más que una academia de tenis, es una academia de valores, de vida. Es un espacio donde entras allí y inmediatamente notas un rollo, un buen rollo, hablando en términos coloquiales, que te demuestra exactamente lo que se hace ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues para nosotros, desde el momento que tomamos la decisión de ser colaboradores, para mí no me gusta el término de patrocinio, somos colaboradores con la academia, pues es uno de los proyectos más emblemáticos de nuestro acuerdo con Rafael, ¿no? Por lo tanto, mucho más que orgullosos. Los cuidaremos bien y te los debemos en tiempo y forma. Están en buenas manos, tenemos a alguien ya ahí sacándole brillo a la plata. Pero hablamos de la academia, ¿no? Yo entiendo que es una de las ilusiones de tu vida, ¿no? La que has liado en tu tierra con esa maravillosa academia que cumple un año, ¿no? ¿Qué balance haces, Rafa, de esta primera temporada? Bien, bueno, creo que todo ha salido bastante bien, ¿no? Creo que estamos en una época de continuo crecimiento, como es lógico, ¿no? Con todas las dificultades que conlleva arrancar un proyecto y, como ha dicho Paco, también el hecho de haber tenido a Telefónica detrás nuestro, pues colaborando en todos los sentidos y nos ha ayudado muchísimo a que este proyecto sea una realidad, ¿no? No tengo nada más que agradecer a todos los que han participado en que este proyecto sea una realidad, tanto Paco desde el primer día que estuvimos y que nos conocimos en Mallorca, como a César, que se involucró desde el comienzo y ahora a José María también, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Sin el apoyo de Telefónica, pues diría que todo sería mucho más complicado, ¿no? Y la academia, bien, la verdad que hemos hecho los pasos que creo que se tienen que hacer en todo el proyecto que se empieza, hemos ido durante este año incrementando poquito a poco porque al final creo que no podemos dar un servicio que no esté a la altura de lo que queremos que sea, con lo cual para dar el servicio adecuado para nosotros también es un proyecto nuevo, ¿no? Es evidente que es un proyecto de tenis, de deporte en general, es nuestro mundo, pero también es verdad que es una aventura nueva para nosotros, ¿no? Lo cual tenemos que ir aprendiendo y mejorando día a día y creo que estas cosas se van haciendo, creo que se ha hecho un muy buen equipo de trabajo, se ha creado un centro, creo, social y de entrenamiento donde la gente va y está feliz, se ha creado un lugar de bienestar y aparte creo que los jóvenes que vienen, que a día de hoy son alrededor de 120, pues que están fijos durmiendo allí, pues tienen el servicio que esperan y parece que todos están contentos y si ellos están contentos pues a mí me hace feliz, ¿no? Al final pues para mí la academia es un proyecto que me une, me sigue uniendo al deporte, que es una de mis pasiones de siempre, por siempre espero que sea así sea y bueno, el hecho de que la academia pues también sea en Manacor, en Mallorca, pues para mí tiene un sentido mucho más lógico y especial. Bueno, alguien que lleva el sello de excelencia colgado en la frente desde que prácticamente nació, pues quiere que su academia también, su Rafa Nadal Academy by Movistar sea lo mejor de lo mejor. Tecnológicamente, ¿qué aportamos, Paco, desde Telefónica? Yo creo que Rafa ha contestado, yo creo que tecnológicamente, la tecnología ha estado siempre dentro de, forma parte del ADN de la academia, nació con las últimas tecnologías aplicadas al deporte que había en su momento, hace un año y medio que se ha abierto esto, porque parece que estamos hablando de algo que yo recuerdo perfectamente cuando pusimos la primera piedra y Rafa con ese entusiasmo que tiene, al que nos tiene acostumbrados, dijo esto dentro de 16 meses está listo. Yo me lo digo, estaba José María San Magallón, fuimos juntos ahí y digo, bueno, esto está loco, o sea, ¿cómo va a estar esto? Y era un campo, o sea, era una era, aquello, no había nada. Campo de patatas. Un campo de patatas, un erial, ¿no? Y bueno, eso me suena a una cosa absolutamente impresionante. Entonces, una academia que lleva ese nombre, Rafa Nadal, Academy by Movistar, pues es un compromiso, es un nombre y un apellido que nos compromete una barbaridad, o sea, nos obliga, nos obliga a que seamos excelentes, ¿no? Entonces, en la parte que corresponde a Rafa y a todo su equipo, ¿no? Es una, funciona perfectísimamente, mucho mejor que perfectamente, y en la parte tecnológica, pues también, ¿no? No nos dormimos, no paramos en ningún momento de aplicar nuevas, poner nuevas aplicaciones, etcétera. Y bueno, de hecho, este año se hizo una convocatoria, una convocatoria internacional para startups donde acudieron 160 proyectos de cuatro continentes, mandaron para aplicar tecnologías, o sea, para que nos inventaran nuevas tecnologías aplicables al deporte, ¿no? Entonces, bueno, estamos en constante desarrollo con una relación maravillosa con Open Future, que es nuestra empresa que mueve aquí a todos los emprendedores, etcétera. Estamos en constante actividad, ¿no? Algo más que tecnología, algo más que educación, algo más que deporte, también es una academia tremenda de valores, ¿no? Y yo creo que la academia y Rafa Nadal comparten valores con Telefónica que se demuestran en esta experiencia, ¿no, Rafa? Bueno, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, al final, tanto creo que para Movistar como para mí personalmente, pues tener una academia solo donde se busque la continua mejora deportiva, creo que no era suficiente, ¿no? Creo que tenemos que intentar trabajar en ayudar a los jóvenes a formarse, no solo a formarse tenísticamente hablando, ¿no? Sino a formarse a nivel educacional, a nivel de lo que son valores en general, ¿no? Entendemos que, y estamos seguros que la gran mayoría que vengan a la academia, pues no se van a dedicar al tenis. El tanto por ciento, aunque nosotros intentaremos que sea el más grande posible, pues que de ahí salgan y puedan dedicarse a ser profesionales de este deporte, pues va a ser un tanto por ciento pequeño, como es lógico. Pero sí que ahí, pues, tenemos que transmitir los valores y tenemos que prepararlos para la vida, ¿no? Y yo creo que a través del deporte es una gran preparación para la vida, si se hace bien, si se da el aprendizaje adecuado. Y este es uno de nuestras obsesiones, nuestros objetivos, que es formar a los jóvenes para que cuando salgan de allá hacia la universidad, hacia donde ellos decidan ir, pues al menos tengan una preparación adecuada para encarar la vida con opciones de triunfar. Y al final el triunfo normalmente es intentar superarse, esforzarse diariamente, creo que ser honesto y buena gente. Y a partir de ahí, dentro de estos valores, yo creo que después ya todo lo demás con esfuerzo va llegando, ¿no? Y creo que esto sí que lo compartimos con tanto la academia como con Movistar, que nos ha ido desde el comienzo y creo que estamos en el buen camino de conseguirlo. Gracias, hay gente que aplicando eso llega a ser número uno del tenis casi año por año. Bueno, hay que dar algo más. A la naturaleza te tiene que dar algo más. Ojalá fuera así. Te gustaría añadir algo que Rafa sé que no va a decir porque es una persona de una discreción total, pero que a mí me impresionó muchísimo. El día de la inauguración, creo que fue el día de la inauguración, porque otra vez no he visto a Roger Federer ahí en la academia, se quedó tan absolutamente impresionado de todo, de toda la explicación que se le dio de ver que ahí no solamente se iba a enseñar tenis, sino que se iban a enseñar muchísimas otras cosas, que dijo públicamente, como lo oí yo directamente lo puedo decir, es decir, no es un comentario de alguien que dijo que si en algún momento todos sus hijos tenían que ir a aprender tenis en la academia, que sin duda irían a la rafana, a la academia, va a ir muy a estar. Lo cual es todo un dato. Desde luego que sí. Es todo un dato. Sí, porque yo creo que este de tenis sabe algo también. Sí, sí, algo también. Y de muchas más cosas. Y de valores compartidos también sabe bastante. De valores compartidos, muchísimas cosas. De dar ejemplo mutuo. Fue un dato que nos impresionó muchísimo a toda la gente que lo oímos, que fuimos varios. Y que creo que hay que contarlo. Bueno, Paco, además de esta pequeña charla con Rafa, hoy tenemos un par de sorpresas que tienen que ver con la tecnología. Luego veremos a Rafa aquí. Las sorpresas no son buenas. Bueno, pero cuando son lúdicas suelen serlo. Pero sí hemos tenido durante todos estos últimos tiempos, y durante los próximos días también va a estar aquí en la Flaxis Central de Telefónica, el reto Movistar Nadal, que tiene que ver con el último... Puedo daros un dato también que es impresionante desde que están estos módulos aquí. Ha aumentado un 30% el paso de la gente con respecto al mismo fin de semana del año pasado. Con lo cual, pues esto es algo que es muy gráfico. Entonces, bueno, sí, son una serie de módulos interactivos que te permiten restar un saque a Rafa, verle cómo entrena, etc. Pero sobre todo hay una cosa muy importante que es que te ayuda muchísimo más a conocer a Rafael persona, más que a Rafael jugador, porque puedes interactuar con él, preguntarle, hablar, etc. Yo creo que es una actividad fantástica y que está teniendo un éxito tremendo. Y bueno, son imágenes de 3D que te facilitan de una forma tremenda la interruptación con Rafa. Bueno, pues va a estar aquí los próximos 12 días, luego tendréis la oportunidad de visitarlo. La verdad es que merece la pena. ¿Te has enfrentado a ti mismo ya, Rafa? ¿No lo has probado? No. Bueno, ya veremos, ya veremos, porque tiene su gracia. Evidentemente se han utilizado todas las tecnologías a nuestra disposición para que la experiencia sea lo más real posible. Y luego Rafa va a tener la oportunidad aquí en estas minipistas también de participar en otro evento, que no es exactamente el reto Movistar, sino que es una experiencia de juego 360, un juego especialmente interactivo en el que se ha utilizado muchísima tecnología para que la experiencia sea muy creíble, muy real. Por ejemplo, se juega en distintas superficies donde tú quieras y entre otras cosas se puede elegir jugar a la pista central de la Rafa Nadal Academy by Movistar, se puede jugar con él en tierra batida, se puede jugar en hierba, se puede jugar hasta en Marte por jugar. Y el Rafa Nadal al que te enfrentas es un Rafa Nadal que está hecho con sus movimientos, con un montón de medidas que hacen que sus movimientos se parezcan extraordinariamente a cómo él juega y cómo él interactúa. Y luego vamos a tener la oportunidad de ver jugar a Rafa contra él. Yo no sé si va a ganar el holograma o tú. Sí, siempre va a ganar. Alguien decía que siempre va a ganar él. Siempre va a ganar él. En cualquier circunstancia gana él. Si gana el persona mejor. Bueno, sí os puedo decir que el jugador no puede jugar a la velocidad de Rafa de verdad porque no lo veríamos. Así que si te parece, si me acompañas, vamos acercándonos a esta posibilidad y a esta experiencia de ver a Rafa jugar contra sí mismo virtualmente. Vamos a dejarle un tiempo para que se vaya colocando y vaya arrancando el programa. Como os digo, os daré algunos datos porque esto los tengo que leer porque no son fáciles. A diferencia del vídeo 360 mono, este es un vídeo 360 esteroscópico. Y esto quiere decir... Luego no me hagáis demasiadas preguntas alrededor tecnológicamente de esto. Bueno, pero tendréis un dossier que os lo pueda explicar. Pero vamos, básicamente es un método con el que se consigue una sensación de volumetría mucho mayor que con el 360 mono. Y sientes realmente que tienes a Rafa Nadal ahí delante y que le puedes básicamente hasta tocar. Se ha usado una tecnología que se llama fotogrametría, que es una técnica con la que se crean espacios y objetos en 3D a partir de fotografías. Se han hecho centenares y centenares de fotografías de Rafa en juego para replicar luego en el juego exactamente los movimientos de Rafa. Rafa va a jugar ahí y vosotros lo vais a poder ver en esta pantalla, que es donde se va a poder ver a Rafa jugando contra sí mismo. Y en cuanto que el programa arranque, que ya está, pues básicamente vamos a poder ver a Rafa Nadal enfrentándose a sí mismo. Evidentemente se puede mover dentro del espacio y esto se debe, entre otras cosas, a las gafas que tiene colocadas. Bienvenido a la pista virtual de Movistar. ¿Estás listo? Que son unas gafas Oculus Rift y a unos controladores que son los que tienen las manos que se llaman Oculus Tats. ¿Qué quieres practicar? ¿Qué quieres practicar? Rafa, como es normal, se salta a la práctica y va directamente al partido porque no está él para practicar, ¿verdad? No, hemos entrenado suficiente ya. A ver eso. Bueno, la hemos metido al menos. A mí siempre me ha gustado esto del tenis porque te permite, como narrador, no hablar durante el tiempo en que jugáis, ¿no? Que te ahorras un montón de palabras para lo que venimos de otros deportes. Exactamente. Hola. Impresionante. Casi fuera del doble le he tirado. La idea era hacer un globo. Más o menos. Pero me estoy adaptando a la hierba. Me ha parecido curioso que eligiera la hierba en vez de la tierra batida de la pista central de la Rafa, nada a la Academy. Porque mi nivel de la hierba lo habréis puesto en los últimos años, no en los comienzos de mi carrera. Bueno, pues 40-15. Remonto, remonto. Yo, desde luego, apostaría por que remonta. Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Esta me comía la reta aquí. La dejada no ha salido. Lástima. Cordaje está duro. Hay que cambiar de cordaje. Bueno, pues el primer juego para el virtual. Esto ya parece más un peloteo de Roland Garros que de Wimbledon, ¿eh? Hombre, ¿estoy situado bien o no? No pego para ir a la mesa, ¿no? ¿A la red subo? No, no, no. Estás perfecto. Me han venido muy fuertes de vacaciones. Hola. Buenas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy bien? Vamos a dar un par de puntos más, Rafa. Ahora que estoy cogiendo. Que el virtual... Estoy atacando ahora yo todo. Bueno, ya sabéis que tiene fama de que no he dejado perderse ni las chapas, ¿no? Bueno, bueno. Si empato, hasta te dejo que me dejes. Pues ahí está, uno a uno. Rafa Nadal virtual contra Rafa Nadal de verdad. Empate a uno. Démoslo por bueno. Estaría muy mal ganarte a ti mismo, Rafa. Sí. Estaría francamente mal. Empate ha estado perfecto. Bueno, Paco, pues si os parece vamos a hacer un pequeño turno de preguntas, porque luego tenemos preparada la visita con Rafa, que yo creo que a los compañeros fotógrafos y de televisión les va a dar unas bonitas imágenes poco habituales de Rafa cerca de sus trofeos y como digo, no en los escenarios habituales en los que ha ganado. Así que, si os parece, iniciamos el turno de preguntas. Bueno, Manolo Poyán, que va a ser el primero. Raro, ¿verdad? Bueno, bueno. Que saludo, Rafa. Bienvenidos. Cada vez nos llevan más a la realidad virtual, pero hay que reconocer que atraer, atrae. ¿Te cansas igual en un partido real que en uno de estos? Hombre, no. La pista era un poco más pequeña. Bueno, está muy chulo, la verdad. Está muy bien hecho y es divertido. Por allí nos llega una pregunta. Gracias. Hola. Sí, se oye. Alberto Alambea del Mundo. Lo primero, enhorabuena por la temporada, Rafa. Lo segundo, me gustaría saber si te he escuchado alguna vez decir que a ti no te vendría bien tanto descansar como ha hecho Federer esta temporada, ¿no? Hacer tantos periodos en los que no has competido en ningún torneo. Pero visto un poco tu final de la temporada, ¿te planteas de cara, no sé si a la segunda mitad del año que viene, intentar acortar ese número de torneos que juegues a lo largo de la temporada? Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un mundo que es totalmente resultadista, ¿no? Como es lógico, ¿no? Al final. Y cada uno hace su camino. Y uno tiene que hacer lo que uno sienta que le va bien a uno. Y cuando las cosas, cuando uno siente que las hay que hacer de una manera y no van bien, pues entonces normalmente tiene que tomar decisiones a la hora de corregirlas, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, mi año ha sido, he jugado 18 torneos, son muy pocos. He jugado torneos fuera de los obligatorios, he jugado Barcelona, Brisbane y Beijing. Es decir, he jugado tres torneos fuera de los obligatorios. Es decir, he jugado prácticamente solo lo que me manda el calendario habitual. Lo que pasa es que sí que se han jugado muchísimos partidos. Y por suerte ha ido todo muy bien. Al final de año, pues, ha terminado de una manera que no me hubiera gustado terminar así, pero que lo hubiéramos firmado sin ninguna duda y hubiéramos pagado para tener el año que hemos tenido y aún terminando de esta manera. Lo de Federer, lo de Federer es un éxito por su parte y hay que felicitarle, porque ha hecho un año fantástico y creo que lo que ha conseguido es muy difícil. Lo que pasa es que lo que él ha hecho, que le ha salido muy bien, es muy difícil que salga de esta manera. Ir jugando tan poco, tener la capacidad de ganar prácticamente cada vez que vuelves a jugar tiene un riesgo muy grande, ¿no? Y cuando a uno le sale bien parece que es lo adecuado. Pero la realidad es que es muy difícil que salga de la manera que él ha salido. Es más, si lo volviera a repetir él quizás tampoco le saldría igual de bien de lo que él le saliera este año, por mucho que repitiera el calendario. Es muy difícil jugar al nivel que ha jugado sin haber jugado tanto como uno tiene que jugar para tener el ritmo adecuado. Pero bueno, yo tengo 31 años, no tengo 37, lo primero. Yo hago mi carrera, él hace la suya y yo hago lo que creo que me tiene que ir mejor, siempre consultando y decidiendo con el equipo que tengo al lado, ¿no? Y dejándome aconsejar con tanto médicos, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, hago lo que creo que tenemos que hacer y conjuntamente llegamos a acuerdos de lo que creemos que es mejor para mi cuerpo y para mi tenis. Nada más. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Sí? David Montero para Associated Press. Te iba a pedir si por favor podías contestar en inglés o al menos alguna. Sí. ¿Cómo está la rodilla? ¿La ves preparada para el Open de Australia? Y en relación con eso y este fin de semana que estabas viendo en Bahamas a TG Boots, ¿crees que él puede hacer lo mismo que tú? ¿Recuperarse y volver a ser el número uno? ¿En inglés te tengo que contestar? Sí, puede ser. ¿En inglés te tengo que preguntar en inglés? Sí. Bueno, mi necesidad no necesidad de estar listo hoy. Necesidad de estar listo en un mes y un poco menos de un mes. Así que ahora es el momento de empezar a trabajar paso a paso. Me he estado en las vacaciones por un par de semanas por un par de semanas. Y aquí voy a volver a trabajar mañana y estoy tratando de hacer lo correcto para estar listo para el final de la temporada. Y eso es lo que voy a intentar. Pero es que estoy terminando con un par de años, así que es un poco de tiempo para recuperar bien. Eso es lo que voy a tomar un par de semanas y hacer mi tratamiento. Y ahora tengo que empezar el juego, como dije antes, slow. Así que ese es mi objetivo. Tentar ser listo para el principio. Estoy tratando de jugar en Abu Dhabi. Estoy tratando de jugar en el Brasil antes de Australia. Así que esa será la situación ideal. Y vamos a intentar hacer eso suceder. Y sí, Tiger jugó fantástico ayer. Y yo he estado en el momento de escuchar todos sus disparos. Y yo he estado en los 18 pasos. Y yo he visto que lo jugó muy bien. Y si es saludable, ¿por qué no? Porque tiene la pasión para el juego. Y si es saludable y se puede practicar en la manera que quiere practicar mentalmente. Siendo una multinacional, evidentemente también hemos permitido una pregunta en inglés. Pero no extendamos el asunto o convirtamos la rueda de prensa en políglota. Rafa, mi nombre es José Cerdán. Soy responsable global de B2B, de empresas a nivel global de telefónica. Y en la parte de tecnología te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves la parte telefónica de Movistar? ¿Cómo ves el Big Data y la inteligencia artificial aplicada al deporte para analizar tus datos, tus movimientos, evaluarlos y luego trabajar con todo tu team? Mira, yo no voy a mentir a nadie porque no me gusta. Creo que son cosas muy importantes de cara al futuro. Creo que los jóvenes que han crecido ya con todas esas nuevas tecnologías no las puedes dejar de lado. De hecho, en la academia estamos trabajando de esta manera, intentar que los jóvenes a través de las nuevas tecnologías puedan visualizar todo lo que hacen. Puedan ser conscientes de las estadísticas, de todo lo que uno hace dentro de la pista y que le ayuda a mejorar. Lo que pasa es que yo he crecido sin eso. ¿Sabes? Y para mí se me hace muy complicado aplicar según qué tipo de cosas. Claro que el hecho de tener datos, el hecho de tener estadísticas de todas las cosas que van ocurriendo en mis partidos, claro que me ayudan para los siguientes partidos. Y claro que trabajamos con las estadísticas y sabiendo dónde gano más puntos, dónde gano menos puntos. Donde si por ejemplo he sacado un 70% de veces abierto y solo un 20% al cuerpo y solo un 10% en medio. Y sabes que esto no es correcto a lo mejor, tienes que ir variando más. Bueno, todo esto sí que son cosas que se van mirando y se van observando para intentar corregirlas para los siguientes partidos. Ahora, según qué tipo de cosas a mí me supera la tecnología, hace mucho tiempo que me ha superado a mí. Y yo pues tengo 31 años y yo sigo jugando por sentimiento, por sensación y por intuición. Y la verdad que me divierto así también. ¿Alguna pregunta más? Hola Rafa, ¿qué tal? Alex Silvestre del Chiringuito de Jugones. En lo primero de todo, felicidades y enhorabuena por todo. Yo te quería decir, tú a lo largo de tu carrera has remontado partidos que prácticamente eran imposibles de remontar. Imposibles no, pues se remontan imposibles. Más o menos. Yo para cambiar un poco te voy a preguntar sobre otro deporte. Por fútbol, por ejemplo, Rafa. Sorprende. Que sé, sé que te gusta. Te quería preguntar. ¿Sabes lo que preguntarías por básquet o algo? No, también podría, pero te voy a preguntar por fútbol para cambiar un poquito. Tú has remontado, ya te digo, partidos muy complicados, no imposibles, pero muy complicados. ¿Ves al Madrid, a tu Madrid, por ejemplo, capaz de remontar la distancia que le lleva el Barça en Liga? No, pues imposibilidades siempre hay, evidentemente. Lo que pasa es que al final, normalmente cuando uno compite contra otro, que ahora mismo creo que la Liga no se compite solo contra otro, porque en estos momentos hay otros equipos que también están por delante del Madrid en este momento, con lo cual hay que respetar y valorar a todos. Pero uno cuando compite contra otros, o yo al menos cuando estoy compitiendo contra mi rival y estoy perdiendo eso, normalmente intento primero buscar qué es lo que yo tengo que hacer bien, qué es lo que yo tengo que mejorar para poder hacer frente. Y desde mi mejora después empezaremos a analizarle estrategias para ganar al rival en aquel día, con lo cual yo creo que el Madrid primero lo que tiene que buscar y lo que está buscando es encontrar su buen nivel de juego y una vez que encuentre su buen nivel de juego, pues ya se hablará de si se puede remontar o no se puede remontar. Lo principal es encontrar el nivel de juego adecuado, bueno, recuperar el nivel que se tuvo el año pasado y desde ahí si se recupera pronto, pues creo que si hay tiempo, si se recupera un poquito más tarde, pues sí que va a ser más complicado. Dicho esto, todo puede pasar en el deporte, estamos muy al comienzo de la temporada y es una ventaja importante, pero también en los últimos dos partidos el Barcelona ha empatado dos. Entonces, bueno, yo creo que va a haber variantes, lo que pasa es que hay una ventaja que es importante. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente etapa de esta convocatoria, que es acompañar a Paco y a Rafa a visitar esos trofeos que están ahí expuestos en las escaleras de nuestra flagship, en una zona que yo creo de privilegio. Luego también tendremos la oportunidad de acercarnos al reto Nadal Movistar. Y finalmente, para los que quieran, pues subir aquí a probar nuestro juego virtual, a enfrentarse contra el Rafa Nadal virtual, a ver si a alguno le empata, como ha empatado Rafa contra sí mismo. Y luego terminaremos con un pequeño cóctel para compartir con vosotros estos minutos. Rafa, muchísimas gracias. Paco, muchísimas gracias. Y ahora, si os parece, nos acompañáis a ver a Rafa y a Paco con los trofeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.